Empieza una competencia regional de patinadores, vienen patinadores de Phoenix, Arizona, de Tijuana, de Mexicali, Peñasco, San Luis, Guaymas, Oregón. Ahorita estamos construyendo un circuito donde se van a llevar el concurso. Es un concurso que queremos que sea año con año, es el primer año que lo vamos a hacer. Se llama NSB Skate Crown. Estamos invitando a la gente para que vaya al evento, va a ver música desde la una de la tarde. Va a empezar a ver música y hasta las 7. Van a ver como 5 o 6 bandas, entre rock, ska, reggae y rap. ¿Este evento dónde se va a desarrollar? En la unidad deportiva, en las canchas de básquetbol. ¿Y la expectativa no es muy común que se dé un evento de este tipo? Pues estamos ahorita bien emocionados, estamos trabajando mucho porque más que nada andamos construyendo las rampas y todo eso. No, hicimos un proyecto para poder conseguir apoyo, financiamiento, pero no hubo mucha respuesta por parte de las empresas privadas. Pues el gobierno ya tiene como que su agenda, ¿no? Entonces no nos puede apoyar como quisiéramos en lo que es efectivo. Ahorita nada más es lo que es entre nosotros mismos estamos sacando para hacer las rampas. El día de hoy y mañana las tenemos listas y al parecer se va a venir mucha gente. Patinadores vienen alrededor de como unos 50, 70 patinadores de entre Sonora, Baja California y Arizona. ¿Tiene un costo el inscribirse para poder participar? Eh, 30 pesos. Es más que nada para pagar lo que es el sonido y algunos gastos que están saliendo. Y nada, hay 5 concursos. Uno es un rally que es como una carrera. El segundo se llama Jodd Skate. Después es un concurso que se llama Truco por dólar. Los muchachos que tiran un truco, el que lo cache, se llevan un dólar. Si tiran 5, si tiran 10, pues llevan 5 o 10 dólares. Y ya después ya vienen los trucos buenos que ya son para un nivel más avanzado, que es la mejor línea y el mejor truco. Ahí el primer lugar lleva mil pesos cada uno. Mil pesos es el mejor truco, mil pesos es la mejor línea.